Hola amigos este vídeo lo hago para ayudar a algunas personas que necesitan imágenes para sus trabajos audiovisuales pero saben que las imágenes, la mayoría de las imágenes tienen derecho de autor cuando las imágenes están bien hechas cuando tienen buena resolución y todo esto entonces probar a sugerir tres páginas en especial una que es la que más utilizo yo en donde podrán conseguir imágenes de muy buena calidad y no tienen ningún derecho de autor son Creative Commons o derecho de autor libre vamos entonces con las tres páginas son las siguientes la primera se llama pixabay aquí arriba está la dirección https pixabay.com después tenemos pexels www.pexels.com y tenemos free stock images las tres funcionan del mismo manera así que vamos a utilizar solamente la primera que es la que más utilizo yo esta está en español aquí tenemos buscador y una vez tenemos varias páginas varias imágenes que le dan por ejemplo vamos a ver esto ya va antes de eso voy a quitar mi sesión va a cerrar mi sesión ok entonces aquí tenemos por ejemplo aquí está en la página principal si yo quisiera ver esta imagen vamos a abrirla aquí me especifica que es dominio público gratis para usos comerciales no es necesario ningún reconocimiento vamos a ver en descarga gratuita te dan varias opciones de tamaño el más pequeño aquí el Full HD 360 HD Full HD y este ya es 2K 4K bueno este no es 2K pero si mucho más que Full HD tenemos también vamos a ver esto es como lo descargamos aquí vamos a descargar el de Full HD y te pide captcha esto te lo pide solamente cuando no no ha iniciado la sesión no no te has registrado a la página vamos a hacerlo primero así y aquí estamos descargando la imagen 1920 x 1080 la ventaja de estar registrado yo lo estoy con mi cuenta de Google a Google entonces la diferencia de al descargarlo es que yo le doy descargar y vamos a bajarla de HD y vamos a bajarla de HD al darle descargar inmediatamente comienza la a descargar a mi mi computadora como pueden ver no me he pedido captcha ni nada de eso así de sencillo entonces tienen estas tienen muchas imágenes de muy buena calidad de temas de todo tipo vamos a buscar videojuegos las primeras imágenes que le aparecen arriba son imágenes pagas ahí si ustedes hacen clic en cualquiera de esas y si tienen que pagar lo lleva a otro otro link eso es la manera en que esta página funciona y de a partir de la segunda línea de la segunda columna fila ahí si ya ustedes pueden ver que todas son gratuitas vamos a buscar una que no tenga fondo una imagen esta que está aquí esta no tiene fondo ven que tiene los cuadros blanco y gris entonces ya con como ya estoy ya inicié mi sesión ya le puedo dar aquí me gusta puedo dar ponerla entre mis imágenes preferidas etc vamos a descargarla en a mira gráfico vectorial también esta imagen está en png o sea en la imagen con este sin fondo pero también está en gráfico vectorial en svg esto es muy bueno porque también sirve para las páginas web para los programas como illustrator o el que yo utilizo que es inkscape y ustedes cuando aumentan la o aumentan la el tamaño de estas imágenes nunca se les va a a pixelear eso es lo bueno de las las imágenes svg o sea vamos a bajarla como png para descargar la imagen se supone que esta imagen no tiene fondo vamos a ver si es verdad voy a ponerla aquí en GIMP vamos a abrir un nuevo archivo me voy a poner un color descargado y aquí ven la imagen que acabo de descargar y ven que no tiene fondo una imagen de muy buena calidad para uso personal uso personal vamos a separar esto bueno entonces ya conocen lo que es este tipo de páginas que nos permiten usar las imágenes de muy buena calidad sin ningún pago tenemos entonces pixabay free stock images y free stock photos y pexels eso es todo si les gustó el vídeo dejen me gusta suscríbase al canal compartan el vídeo y hasta la próxima y